Hola, yo me presento, soy Roberto Abayay, de la comunidad de Aguita, de La Rioja, soy cacique. Nosotros estamos en plena organización de la comunidad de Aguita. Nosotros ya veníamos hablando con Peli, antes de la CAMPE, después de la CAMPE, con la CAMPE también. O sea, no hemos podido venir a veces por cuestiones económicas, pero siempre hemos estado promocionando la CAMPE y acompañándonos a la distancia, pero esa lucha y esta apertura que se lo ha dado a Colmacri, creo que es un buen gesto del gobierno, algo histórico para nosotros, creo yo, para todos los pueblos originarios, gracias a la lucha de Peli. Creo que es un hermano honesto, que tiene la palabra y tiene la apertura para todos los hermanos de los pueblos originarios de toda la provincia, más allá de algunos de los colores políticos que tengan, porque siempre han sido usados políticamente. Y acá no es el PRO que lo está pidiendo a nosotros, sino que lo está pidiendo el presidente Mauricio Macri, que le presentemos las propuestas. Y mira, así, tan así, que es tan importante para los pueblos originarios, para Macri, que está en la prioridad, en la agenda de prioridad política de su gestión. Entonces yo creo que esto empieza una nueva estapa para los pueblos originarios de todas las provincias. En el caso de nosotros, en la Rioja, nunca nosotros no hemos recibido una beca, una tierra, nada. Entonces son estas las políticas regionales que tenemos que llevar a nuestra provincia. Y ahora somos encargados nosotros de difundir esta política al gobierno de las provincias. Nosotros sabemos las provincias feudales, que han sido principalmente las del norte, hacerles saber cuál es la política del presidente Macri. Y también que lo tengan en cuenta las políticas provinciales, que se abra el juego de una vez por todas, que se los repete como pueblos originarios. Nosotros presentamos leyes en la Cámara de Diputados, ahí duermen las leyes. Nunca las Riojas se adherían a la ley de políticas indígenas del país. A las leyes de las políticas indígenas nunca se las respetaron. Creo que esta vez el presidente Macri está pidiendo a todos los gobiernos de las provincias que se empiecen a respetar a nuestras comunidades. Entonces para nosotros es un gran logro, gracias a Feli Díaz, gracias a la convocatoria de Feli. Sabemos que muchos hermanos por ahí no han podido venir por cuestiones económicas. El gran sacrificio que ha hecho Feli también por ayudarnos a algunos compañeros, que en realidad no tienen ni para llegar acá nada, y que están sufriendo en las provincias. Entonces, como venimos diciendo, esto hoy es algo histórico para nosotros, estar acá en todas las provincias, y que nos sentamos representados por un hombre que tiene palabras, por un hombre honesto, y ya sabemos lo que pasó anteriormente con las políticas, que había para un solo lugar nomás. Entonces esto es una apertura muy buena para todos los pueblos originarios, y una gran esperanza para nosotros. Gracias. No, gracias a usted.